los pistos brace y sus regulaciones siguen siendo noticias hola amigos bienvenido a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición y si definitivamente campo demolición aquí en youtube no era gracias a mi hermano joaquín allá en north carolina que me hizo llegar este este pullover que hizo y me lo mandó y con orgullo me lo he puesto para dejarles saber una vez más y agradecerle porque al igual que mi tocayo allá en miami son los únicos que yo sepa que comparten lo que hacemos en las redes sociales así que gracias a ambos y en especial a joaquín por haberme mandado este bonito pullover ahora campo demolición y el signo de youtube así lo de los pistos brace sigue siendo noticia y aunque ustedes saben que el día 13 de este mes estamos en enero del 22 se salió el atf con esto de que lo que era legar que son los pistos brace que son las plataformas con ese adictamento que yo hablaba en el vídeo que hice creo que el día 16 y este vídeo no sé cuándo salga pero lo estoy haciendo porque me siguen haciendo la misma pregunta y sobre ese tema les voy a hablar a continuación y entonces el día 16 estuvo hablando sobre este tema y fue un vídeo en vivo pero me dejaban hacer este aunque no sea muy extenso ni muy largo para que ni sea aburrido ni cansón y llevarle a ustedes una vez más con respecto a este tema esto es el atf no es el congreso de eeuu que por cierto hablando de eso empieza a mandarle email ya mandarle mensaje como quiera que le puedas comunicarte con tu representante tu congresista tu legislador con cualquiera que tuviera que tú puedas tener acceso al llegar esto de que el atf parece como la policía política de este país no como que se está tomando atribuciones que que no les pertenece porque esto tiene que ir a través del congreso y pero bueno ellos ahora el atf está haciendo está yendo en contra de la segunda enmienda yendo en contra de la constitución yendo en contra de sus derechos porque incluso una cosa que ellos estuvieron es para atrás para adelante ese no cuando los honey los honey que eran los honey algo es ellos también estuvieron esa polémica e incluso cuando estaban hablando de los box staff y entonces un día es una cosa es ilegal y otro día es legal ellos como decía en el vídeo en vivo nadie hubo de decir o no no esto de los breces para los pistos es para las personas nada más incapacitada que esa fue la idea de eso entonces nada más que eso se le puede vender a las pistas a las personas incapacitadas que compren un pisto y le pueden ponerle ese ese brace ahora ellos salen incluso en las noticias cada día cada día es más popular bueno porque si el problema que la página 284 que la estuve leyendo y se me hace cada vez más aburrido toda la historia esa porque al final no sé son 292 293 y tú dices mucho bla 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 es mucho papeleo es una estaca de papel así si lo printe y al final del día te vas a dar cuenta que esto no va a llegar a ningún lado por ende hago este vídeo para llegarle a usted decir que no violes la ley no si esto llegara a ser mandatorio esto llegara a ser en los eeuu algo que ya fue aprobado por el congreso por todo el mundo y tú dices hay que hacerlo bueno pues no va a tocar de otra no yo en lo particular no me voy a apurar que es una de las cosas que me preguntan por eso yo no te te digo que violes la ley jamás te lo voy a decir porque esto no lo veo que sea sensato esto algo inconstitucional esto algo que está fuera la ley esto es un ataque a la segunda enmienda esto es que les puede decir entonces nos está entreteniendo con esta juguería cuando deberían ocuparse de los delincuentes porque tú y yo quieren que vayamos a registrar los pistos los pistos braces y los pistos con el brace incluso hay personas que me han dicho mario tú crees que que deba ir al wrench a practicar y si quieres hacerlo hazlo porque en ese vídeo yo tal vez le dije que mantive mantuvieran un love profile que no estén exhibiéndose que no estén alardeando de que tienes esto ni lo otro porque de todos modos una de las cosas que ellos se pasan la vida chequeando es estas plataformas facebook y todo eso para ver quién tiene que y entonces un día por ahí te toca la puerta mañana si llegar a hacer una ley y ya saben que tú tienes uno porque ellos actualmente no lo saben que es lo que tú tienes no 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 ellos no saben lo que tú tienes entonces para qué vas a registrar algo que ellos no saben que tú tienes si todavía no es una ley mandatoria entonces estate tranquilo no esté haciendo alarde de lo que tiene y deja pasar las cosas hay 120 días para que entonces pueda ser una felonía el que duro no lo haya registrado pero incluso en ese vídeo yo lo digo no los 40 millones que calculan ellos mismos de que hay que tienen un pistos braces digamos que la mitad 20 20 millones a ellos ni en 30 años a minutos por aplicación les va a alcanzar 30 años para procesar toda esa cantidad de papel y entonces quiere decir que vaya a los 120 días tú vas a poner tu aplicación y cuando vienes a ver qué entonces no te apures hay quien me comentó porque muchos me llaman muchos amigos míos en lo particular otros por hoy en mario.com se comunican conmigo me dicen sí pero ahora el stand es de gratis tengo entendido hoy oye como si lo tienes que pagar como si es de gratis como lo que sea estate tranquilo estate tranquilo no 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 te dejes guiar por los medios ni por las noticias ni por un youtuber como yo ni nada eso al contrario bueno un youtube como yo no es para que te guíes por lo que yo te digo haz lo que te dé la gana pero yo lo que te sugiero es que te estés tranquilo tú no estás haciendo nada ilegal todavía no es una felonía todavía tú no has cometido una felonía eso tú lo compraste legalmente y lo tienes legalmente felonía es el delincuente que lo utiliza para saltar para robar y para hacer lo que hacen y sin embargo nadie está detrás de ellos a ellos no les importa no le hagas modificaciones a tu rifle no se te ocurra ir a regalárselo a ellos ni entregarlos ni empezar a cambiar de cosas déjalo como está déjalo como está y como tú lo tienes no le pongas ningún accesorio usted accesorio lo está exponiendo a las redes sociales déjalo como está déjalo tranquilo a lo guardado eso es para tu defensa y la de tu familia no verá porque para eso es chiquito un pisto no es un rifle de alto poder entonces déjalo ahí donde lo tienes guardado y no te preocupes hoy por hoy no te preocupa hay 120 días y créeme que esto no va a llegar a ningún lado de eso sí yo estoy convencido que no vaya a ningún lado entonces mi consejo es no hagan nada indebido como modificarlo no porque hay quien me dice mira ahora me vino a la mente bueno si me lo van a considerar un es vía no 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 te van a considerar nada no es un short rifle no nada déjalo como está no empieces a hacerle cambio no porque le voy a poner un cañón 16 porque no porque porque si ya yo le pongo una culata normal es normal pudiera hacer un un show bueno en español sería un rifle corto y entonces si tengo que registrarlo como tal y pagar un stand de 200 dólares pero incluso como ahora por ahí se dice que no me van a cobrar y que yo por registrarlo pues un incentivo de que me están dando para poder hacerlo con todos los que tengo poderlo registrar ok está tranquilo que espera que pase el tiempo que tú verás que todas las aguas vuelven a coger su nivel así que nada una vez más si algo se me quedó en el tintero nada no tengo que darle tanta vuelta a esto estés en tranquilo y esperen que esto va a llegar el momento que ustedes van a decir el viejo está claro nada esto es ruido que hacen para para qué les puedo decir así que nada que dios me los cuide que dios me los bendiga y nos vemos el próximo gracias bye bye bye